¡Suscríbete al canal! Gracias Fernando, un buen amigo de años y por supuesto que para mí siempre será un gusto poder platicar de los temas que interesan a la gente que se están dando precisamente en la Cámara de Diputados como representante del Distrito 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, donde mando un saludo afectuoso a los ciudadanos de ese distrito que contempla los municipios de Rodríguez Clara, Ciudad Isla, José Azueta, Carlos Acardillo, Amatitlán, Tlacotalpan, Santa Barranca, Ciudad Lerdo, Ángeles Recavada y Santiago Tuxtla, Mi Tierra Natal. Y por supuesto a todos los veracruzanos y más allá de Veracruz hasta donde llegue esta importante señal del programa Nuestra Voz que dirige mi amigo Fernando Batista. Gracias, gracias, gracias Yasmin. Pues justamente a un mes y un día de que hubieran rendido la protesta respectiva esta 54ª legislatura del Estado, pues hemos visto el trabajo que se ha significado de Yasmin Copente Zapot como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD. En estos 31 días se ha significado el trabajo, se ha dejado escuchar la voz de los veracruzanos a través de tu persona, desde la más apta tribuna del Estado, haciendo planteamientos concretos. Inclusive en la comparecencia que se tuviera recientemente en lo que fue la CLOSA del pasado sexto informe y último de ese gobierno desastroso, como lo califican, el pueblo veracruzano, también se significó la voz de la diputada Yasmin Copente Zapot. ¿Cómo pudiéramos retomar estos puntos? Hay otros más importantes todavía. Bueno, en sí el tema de la CLOSA, pues realmente dejó de ser una pasarela para convertirse en una situación de falta de interés de quienes comparecieron. En algunos casos yo no dudo que haya sido una dinámica implementada desde antes con el relevo constante que hicieron de secretarios y que bueno, pues finalmente hubo quienes de plano remitieron todo a que se lo llevaban a la secretaría y posteriormente informarían de las preguntas que se hicieron, que no se pudieron contestar. En algunos casos, pues han sido respuestas pagas, no concretas, finalmente creo que el Congreso tiene que analizar y si le resulta responsabilidad a aquellos que no se ciñeron a responder con verdad porque hubo toda clase de cuestionamientos. Yo recuerdo uno, por ejemplo, que pudiera parecer menos importante que le dije al desarrollo agropecuario, este... A Ramón, Rari, Barri, Barri, Barri. Sí, el asunto de las bombas que se mandaron arreglar y resulta que costó más cara la reparación... Que la adquisición de una bomba nueva porque cotizamos realmente muy rápido en el mercado libre, en internet, que es una maravilla como este programa precisamente que llega de manera simultánea a donde sintonizan. Bueno, ahí está, pues ahí pudimos en lo micro o pequeño demostrar que se hizo mal uso de los recursos y entonces en esto cabe, porque hay una prueba, en esto cabe precisamente pues una observación, incluso una denuncia al respecto. Porque si eso es en lo pequeño, bueno, ya en las cantidades grandes, de miles de millones de pesos, pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tanto pasó? Ya no extraña porque finalmente el pueblo se ha dado cuenta que el saqueo que hicieron fue criminal. Creo que ninguna dependencia está exento de ello, ¿verdad? Así es. Y lo peor no es que hayan metido los recursos a la licuadora, porque finalmente quienes en la casa también vamos a la cocina a preparar alimentos para la familia en alguna ocasión, bueno, pues nos damos cuenta que lo que metes a la licuadora, independientemente de que todo se mezcla, ahí están todos los ingredientes, las cantidades. Bueno, y en este caso aquí lo grave es que los dineros que se dice se metieron, desaparecieron. Desaparecieron, desaparecieron. Así es que, y eso precisamente es lo que da origen a que haya presentado un punto de acuerdo a efecto de que se nombre una comisión que investigue cuánto los montos de lo que se deben, a quién se le debe, cuánto se le debe, el destino de esos recursos. Una comisión que duraría cinco meses a efecto de que pueda de manera puntual tener la información, pero también en tanto se tiene esa información pudiera darse por parte del gobierno una suspensión temporal de el pago de la deuda. Porque hoy Veracruz vive una situación de emergencia con relación a la falta de recursos. Y bueno, pues está el tema allí. Precisamente viene el jueves a las 10 de la mañana, 9 y media, más o menos 9 y media, va a estar el doctor Luis Gordillo. Él es egresado de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, y trae muy bien el tema del manejo que le dio a la deuda Grecia, Italia, y bueno, hay el antecedente también en Argentina, que se declararon en suspensión de pago. Esto es porque no puede el Estado privilegiar intereses particulares o de un sector o de un grupo, incluso cuando se trate de deuda, estar por encima de los intereses sociales, de los derechos sociales. Esto es que el gobierno no puede generar un caos, un desgobierno, desentendiéndose de los servicios que debe proporcionar a la población. Eso está por encima de cualquier otra circunstancia. Y entonces presenté ese punto de acuerdo y para fortalecerlo de alguna manera, hemos invitado al doctor, precisamente, Luis Gordillo, para que venga a dictar una conferencia sobre el tema el próximo jueves a las 9 y media de la mañana, antes de que inicie la sesión. Y de esa manera, pueda el Congreso, los diputados, tener una mayor visión para que no haya resistencias en la aprobación. Yo creo que esto va a resultar muy importante. Si lo concatenamos ahora con un punto de acuerdo que se presentó, que va a la Junta de Coordinación, de donde formo parte por ser la coordinadora del PRD, de los diputados, pues, bueno, pues precisamente ese tema, decíamos, va concatenado porque se está planteando ir a la descoordinación fiscal. Porque la ley de coordinación fiscal, el Congreso autoriza que el gobierno lo firme, se adhiera a la ley de coordinación fiscal. Pero resulta que de esa coordinación fiscal, del 100% que recauda la federación, solamente el 20% se reparte a los estados. Y el 80%, la federación es la que se queda con esa gran bolsa. Y entonces, de manera discrecional, lo pueden adjudicar, se lo pueden dar a otros estados, y caso concreto, el Estado de México. El Estado de México le llegan, por cantidades industriales, el presupuesto. Y entonces, se vuelve discrecional el manejo por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, y entonces eso pone en desventaja a estados como Veracruz, que en el rango de todos los estados ocupa el número 31, o sea, al que menos recursos le da. Esto debe de cambiar. Y debe de cambiar porque no es posible que nosotros estemos a expensas de migajas. Nosotros no queremos migajas, queremos lo que en justicia debe corresponder a Veracruz, porque además hay una circunstancia importantísima. Y de ahí deriva que hemos comentado, si la federación no hace frente Veracruz independiente, algunos dirán, pues esto como que es un sueño, ¿no? Como que se plantea en un, tal vez, desquiciamiento. No, de ninguna manera. Cuando decimos esto, lo decimos con conocimiento de causa. Este hecho de que el 20% de todo ese 100 que recauda la federación, le repartan a los estados, pues nos da la razón, porque Veracruz aporta a la federación recursos. Bueno, ustedes lo saben, seguramente. Nosotros tenemos aeropuertos, tenemos puertos, tenemos carreteras de peaje, tenemos hidroeléctrica. La nuclear, laguna verde, donde, bueno, ahí, por ejemplo, compartimos el riesgo, pero no el beneficio de pagar una tarifa blanda, una tarifa más barata. Los del norte, allá en los Estados Unidos, los que están justamente en esa frontera, pagan más barata la energía. La tarifa, por supuesto que sí. Y no producen energía. Nosotros en Veracruz, sí, energía en esa planta nuclear, que pues es una bomba de tiempo. Pero también tenemos tierra pródiga. Y en ese contexto, Veracruz tiene cómo subsistir, tiene cómo hacer frente, siempre y cuando hoy haya esa decisión. Por eso creo que el primer paso es esa descoordinación fiscal, que quiere decir ya no adherirse a la federación en cuanto a lo que tiene que ver con la ley de coordinación fiscal. Que lo que es de Veracruz se quede en Veracruz para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos. Para ello, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesitaría hacer por parte del Congreso? ¿Legislar? Así es, hay que legislar en materia de ingresos para fortalecer los que en este momento tiene Veracruz. Y bueno, pues ya no... Sería un hecho histórico porque ninguno de los 32 estados funciona así, ¿verdad? Así es, sería histórico. Bueno, hoy se está haciendo historia y la primera plana de la historia de este cambio en Veracruz, le escribieramos Ciudadanos el 5 de junio. Y entonces hoy Veracruz no está para mejorales, para aspirinas, a grandes males, grandes remedios. Y este puede ser uno de ellos. Podemos hacer historia en el país porque podemos servir de modelo para otros estados. Entonces, vamos con todo. Yo creo que no hay que titubear. Hoy que el pueblo de Veracruz le dio la oportunidad al gobernador, a los diputados, que ningún partido tiene mayoría en el Congreso, que es una situación sui generi, o sea, única, tenemos que aprovecharla en el buen sentido de la palabra para generar acuerdos y que se trabaje en beneficio de Veracruz por los veracruzanos. Muy bien. En un principio, Yasmin Copete, la diputada Yasmin Copete Zapote, se pronunció, se pronunció así, lo hizo así, lo dijo, porque Veracruz fuera independiente de la República, de la misma federación. Hubo quienes dijeron, sí, tenía mucha razón, pero hubo otros que se quedaron así como que no sabían qué hacer. Se persiste en la idea. Pues yo creo que... ¿Qué forma se podría...? Pues yo creo que lo primero tiene que ser esto. Este es el primer paso. Demostrar la capacidad. Así es. Y entonces, fiscalmente, generar las condiciones para que lo que es de Veracruz se quede en Veracruz. El primer paso. Y posteriormente, se estaría valorando lo demás a efecto de ya no pertenecer al Pacto Federal, que precisamente hoy se trata de romper con una coordinación fiscal. Sería una descoordinación. O sea, ya no habría tal coordinación fiscal. Lo que se genera en Veracruz se va a quedar en Veracruz. Así es. Y entonces, efectivamente, y entonces el otro paso, pues debe ser el rompimiento de ese Pacto Federal a donde Veracruz, precisamente, forma parte de México. Sería autosuficiente por las riquezas que tiene. Por supuesto que Veracruz es suficiente. Es suficiente. Manos trabajadoras de mujeres, de hombres, de jóvenes. Jóvenes que vienen empujando muy fuerte. Pues tenemos que sentar el precedente de que esta generación que hoy está en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, tienen la decisión que la fuerza y que el respaldo ciudadano los hizo llegar para dar grandes pasos, grandes saltos. Llegar a un estadio distinto donde esas nuevas generaciones, precisamente, puedan tener mejores condiciones de vida. En esta propuesta, en este pronunciamiento, ¿habría el consenso de los diputados de las otras fracciones? Pues creo que el paso de romper con esta coordinación fiscal lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¿Se sometería a la consulta del pueblo? En el caso, este primero que tiene que ver con lo fiscal, la Cámara, el Congreso, tiene la potestad para hacerlo. O sea, el Congreso tendría que dar este primer paso, todos los diputados, y estaríamos realmente haciendo algo de trascendencia histórica para Veracruz y que sirva de modelo para los demás estados de la República. ¿El impacto positivo sería inmediato para el pueblo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que además, en este primer paso, implica seguir recibiendo de la federación, porque hay impuestos federales, ¿sí? El tabaco, Comisión Federal de Electricidad, hidrocarburos, minas, todo lo que tiene que ver con impuestos federales, tendría Veracruz que seguir recibiendo. El hecho de que acá no se reitere, no se ratifique la firma para seguir en ese convenio, en esa adhesión de coordinación fiscal, no implica dejar de recibir de la federación, porque los impuestos que son de competencia federal los seguirían cobrando. Y entonces Veracruz tendría que seguir recibiendo. Así que, este, yo creo que sí hay que, hay que ponderar muy bien, madurar bien el tema, de tal forma que, cuando se presente, sea votado por unanimidad que es a lo que aspiramos. Eso es. Y de cara y frente a la problemática que se tiene, la falta de recursos económicos, definitivamente sería la moratoria, la declaratoria, la que se tendría que hacer para renegociar la deuda. Así es. Es el único camino. El único camino. No, no, no hay otro. Definitivamente no hay otro. La federación se hace de la vista gorda, del oído sordo, y no quiere responder, no quiere dar la cara. Aún cuando hablemos, que al mismo, al mismo, este, Enrique Peña Nieto, pues le resulta responsabilidad, porque fue el que le levantó la mano a Duarte, dijo que la nueva generación, y, bueno, todo lo ensalzó, ¿no? Lo puso por arriba. Pero también recordemos que él se benefició del desfalco de Veracruz, y recordemos esa maleta que fue incautada precisamente allá en Toluca, cuando era precandidato a la presidencia de la república, que le llevaban recursos de Veracruz para su campaña. Hoy, pues es un diputado en esa cámara, este, y yo creo que esto está todavía presente en algunos, porque seguramente donde fue votado, este, pues, perdieron memoria quienes votaron por él. Una de las tareas inmediatas que tiene en este momento la diputación local, el Congreso, es la aprobación de su presupuesto. Así es. Tengo entendido que viene la misma cantidad del anterior ejercicio, pero que se buscará modificar para que llegue a otros rubros. Así es. El presupuesto que tiene la cámara en este momento para su análisis lo envió el anterior titular del Ejecutivo, que fungió como interino, y bueno, pues en su toma de protesta del licenciado Miguel Ángel, dijo que habría de mandar alguna opinión al respecto, porque bueno, él lo hace seguramente en función de una campaña que hizo a lo largo y ancho de Veracruz, y que se generaron compromisos con el sector del campo, con el sector, este, en materia de educación, de salud, de temas diversos, que tienen que ver también con el desarrollo económico, con la infraestructura que requiere Veracruz. Y entonces, es, es, considerable que haga esa observación o alguna propuesta de cambio, donde hay incluso coincidencias, porque él anunció una donde coincidimos plenamente, no reducción al presupuesto de la universidad, Veracruzana, si de por sí ya padece el endeudamiento que, o más bien, sí, la deuda que que dejó el anterior gobierno de más de dos mil millones, que no, no le hizo llegar, y todavía en esta administración que se considera un recorte presupuestal, pues es prácticamente para estrangularla. Hoy, este, se asfixia, pero eso sería prácticamente para estrangularla. Entonces, coincidimos en ese tema, de que no debe ser reducido el presupuesto de la Universidad Veracruzana. Seguramente coincidiremos en otros, en otros rubros, pero bueno, en su momento oportuno de discusión, conoceremos, conoceremos cómo se está manejando, y en el momento legislativo oportuno, pues también se estará votando, y en ese contexto conoceremos ya de manera exacta los rubros. Tiene que haber, tiene que haber reducción al gasto por bien. Yo quiero agradecer de antemano la atención, la gentileza que ha tenido Yasmin Copente Salud en su agenda, para estar con nosotros en este espacio, en esta entrevista. Y, bueno, antes de concluirla, yo le preguntaría en dos puntos, así rápidamente. Estamos en pleno diciembre ya, escasamente a 15 días, 12 días para que salgan de vacaciones, y con ello, pues los empleados esperan la cuestión de sus aguinados también, etcétera. Se había dicho que se iban a pagar por la anterior administración, pero parece que no fue posible, no hay los recursos. Y la otra es el tema de la seguridad. Tengo entendido, en un esfuerzo llevado a cabo y encabezado por el propio Ejecutivo, se está haciéndose frente a las bandas delincuenciales, en ese aspecto. Así es que... Muy breve, claro que sí, claro que sí, con relación a los aguinaldos, bueno, pues, tiene finalmente que conseguir el titular del Poder Ejecutivo, pues, los recursos, y esto los tiene que aportar la Federación. O sea, no hay más, no va a ser, no va a ser magia, no los va a sacar de donde no hay, ¿no? Entonces, tiene forzosamente que darse la gestión en ese nivel, y tanto los senadores como los diputados veracruzanos, de la fracción legislativa que sean, tienen que respaldar al gobernador. hoy Veracruz no está para mezquindades. Hoy Veracruz requiere que sus representantes tengan conciencia, y conciencia para ponerse a la altura de las circunstancias que hoy prevalecen. lo de la seguridad, pues, desgraciadamente, lo que quedó sembrado con relación a la podredumbre, que vemos todavía sigue dando mucho de qué hablar, pues, es un proceso, es un proceso de poner en orden al Estado, y es una tarea de las más difíciles que tiene este gobierno, definitivamente. Sin embargo, tiene la capacidad, tiene el valor, la decisión, la convicción, y el respaldo de la gente, que es lo importante. Que no se desespere la gente, que en su momento, todo a su tiempo, hoy, pues, ni siquiera tiene todavía una semana en el encargo, y un cáncer que nos dejaron de varios años atrás, sí requiere de un proceso. Esperamos que sea rápido, que sea rápido, y que la gente participe, que el ciudadano cumpla con el papel también, que le corresponde a efecto de, pues, de monitorear, de vigilar, y de denunciar todo lo que tenga que denunciar, para que la tarea sea más fácil. Se tiene que hacer por las nuevas generaciones, definitivamente. no merecen vivir en un estado de peligro, como hoy vivimos en Veracruz. Así es que, el exhorto, para seguir respaldando al gobernador, y que la gente, finalmente, pues, siga en este proyecto, a efecto de que, los problemas que se enfrentan como gobierno, pues, puedan tener una solución, siempre acompañados de la gente. Muy bien, diputada, Yasmín Copete Zapote, en su programa, Nuestra Voz, que produce, que dirige, bueno, que se realiza, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, por parte de NB Noticias. Un honor, un gran gusto, un gran placer, haberte tenido en esta entrevista. Le deseamos lo mejor de lo mejor, y esperamos que, antes de que concluya el mes y el año, nos volvamos a ver para platicar, de ese trabajo legislativo, que se sigue significando día a día, de tu parte. Pues, muchísimas gracias, a nuestra voz, a todos los que, eh, intervienen, porque unos somos los que estamos, de la, frente a cámara, pero otros son los que están, atrás de cámara, a todas y a todos, muchísimas gracias, por esta oportunidad, y por supuesto, Fernando, a ti, muchas gracias, por permitirme, este espacio, en donde podemos platicar, con la gente, pues, qué es lo que más nos gusta, ¿no? Estar con la gente. Por hoy, muchas gracias, que la pasen muy bien, recuerden, yo soy Fernando Batista Ortiz, y los invito, para que continúen con nosotros, en nuestra programación. Gracias, hasta la próxima. de la próxima. ¡Gracias! Gracias.